Reporta la muerte de una persona en la colonia Primavera, en el norte del país. Pablo Chavarría, adelante con los detalles. Buenas noches, compañeros en Estudios y a todo el auditorio de Hable, como habla Televisión Digital. Efectivamente, nos hemos trasladado hacia el sector La Primavera. Bueno, esta es una etapa tres, pero verdaderamente aquí estamos ubicados en unas montañas. Muy difícil el acceso para llegar a este lugar, pues, se ha encontrado el cuerpo sin vida. De una persona que lamentablemente, sabemos que usted es el padre, triste por la pérdida de su hijo. Claro, yo lo aconsejaba, él le decía que dejar ese bici, pues, nunca lo dejó. Lo llevamos a donde las partes no se podía restablecer, desalcoholizarlo, pero siempre, él nunca hizo caso. Es una enfermedad que es difícil de dejar. Pues, yo creo que sí, porque los que yo conozco que son alcohólicos, allá andan también. Y se han muerto varios aquí en esta colonia. Es un vicio terrible, pero, ¿qué se va a hacer, verdad? Nunca hizo caso él. Hay que resignarse. ¿Deja hijos, esposa? Deja, pues, deja una niña allá en Batán. Aquí tiene un hijo que este año, gracias a Dios, se graduó. Y tiene otra niña allá por la Jorupa, la Jorupéndolas. ¿Sector Santa Cruz de Yojo? ¿Sector de Santa Cruz de Yojo, correcto, sí. ¿Cuál es el nombre suyo? Jesús García Miranda. Bueno, Jesús, que Dios me le dé fuerzas por la pérdida de su hijo. Ya, pues, aquí están llegando autoridades y esperando que venga Medicina Forense para que haga el levantamiento del cuerpo de este muchacho que pierde la vida. Al parecer, pues, tomó la decisión de andar tomando y, pues, al parecer fue por situación de intoxicación. Y lamentamos que en este año 2020, pues, tengamos que informar este tipo de noticias. Con la cámara de Carlos El Dinámico Pérez, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. Buenas noches.